Música 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 Hola que tal amigos de Youtube Como estan Os saludo a sus amigos Sherry En un video mas de ahora si de Happy Wheels No soy muy cotidiana Happy Wheels pero es porque quiero que Mas mapas se vengan y Haga mas writing Haga mas writing Y bueno vamos a seguirle Ya sabes que ya se han vendido Empezamos por el primer mapa Ok Es el clásico mapa en el que no haces nada Solamente tienes que quedarse mirando Wow Tanto Música 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 Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Yo no juego, ¿verdad? Eh, la gorra, que ya no me juegas Ok, vamos Están un poco agripados A ver, este idiota WTF Está rápida y pasan a insultar, güey Pues, de modo, pues, a ver ¿Es con qué? Con la BEMUK Ok Muy bien Partículas de sangre, por donde quiera Ok 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 Esto es fácil Ok, ok Vamos bien Ok Ah, me lanzó la chingada Ok, ahí vamos, ahí vamos Ok Ahí vamos, ahí vamos De triángulo en triángulo Woo Yeah Ok Ahí vamos al otro Así nos lleva un ligero empujón No, 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 no Eso es todo Eso era todo Ok Ok Oh, me dice Vas a matar Mata a tu papá Nomás Ah, se aturó ahí ¿Qué coño? ¡Oh! 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 ¡Ahí vamos! ¡Oh! ¡Ahí terminamos! ¡Excelente! ¡Pasa maquina! ¡Ah si! Ahorita está haciendo un calor ¡No mames! Es un calor terrible A ver... Don't move ¿Eso es Drown Mine Now? O no sé qué cosa Ok ¡Ah! ¡Ay wey! ¡Qué onda eh! ¡Eso es todo chico con la pelota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo eh! A veces se la jalaron eh! ¡Goooo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya ja ja ja! ¡Ya ja ja ja! ¡Vamos a otro! En el que si podamos jugar ¿verdad? ¡Ya ja ja ja! Estamos esperando más el tiempo aquí mirando cosas ¡Ya ja ja ja! ¡Ya ja ja ja! ¡Vamos a hacer! Ok creo que up pow! Ok Ok, no sé qué f***ing es eso esto Y ganamos, claro No sé qué ch***a A ver si se la fumo el vato, ok Ultimate trolling Ultimate trolling Ultimate trolling Ultimate trolling Puta, lo que te enseñe en inglés como hacen que te... ¡Orale! ¿Cómo empecé? Go faster, go faster Ok Ahí tenía que ir slow, ok Vamos Uy, casi por ahí Uy, ahí muero Corre, corre, corre ¡Noooo! Yo dije, no me ya perdí, qué pedo Jajaja Bueno, buenísimo, buenísimo Eso estuvo bueno Ehhh Ok Vamos con este último Para que ya nos vayamos Oh yeah Ok Primero el niña más uno Mira Aaaaah No le di... Ayayayay Se puso en una posición muy, pero muy... Comprometedor Piddy Pie Ah, mira, está Piddy Pie ahí Ok ¡Aaah! Eso Siéntate Siéntate Y nada más Siéntate y nada más Siente el furor Ah, mira, también maté al niño Ok Piddy Pie Ah, nada más lo senté Arrgh, fuck Algo me dice que tengo que repetir Algo me dice que tengo que repetir No creo que con una espada los mate a todos A ver Vamos a repetir el nivel Porque no hay que... A ver, pero creo que... Ahí está Oh, yes Creo que la clave era eso Jajaja Él lo lanzó así Ah, no se lleva el niño Fuck Toma, PewDiePie Muere Jejejeje Ah, no tengo ningún novio Pero bueno Eso sí se trata del juego Este WTF Se lo clavé amiga Ahí atrasito Y no No soy racista No soy para nada racista Ah, coño Ok, necesito matarlos Ya no me acuerdo A este... Tipo de juego A ver tú vete así A ver tú vete así Jajajaja Y me muevo yo solo Claro, ay dios Que calor hace Que machi también está haciendo un buen de viento Oh, ahí estamos Perfecto Muy bien A la hipona y hacernos presencia A ver, a ver, a ver Ah, coño Ese tipo Ay dios, coño Ese tipo de juego me gusta Oh, qué fue eso Qué fue eso O sea, ahí me la jale Ahí me la jale Y no, no estoy hablando en sentido figurado Jajajaja No, no se creen Ok Ah Ahí tu PewDiePie Era difícil De matar pero ahí Te va Ah No te maté aún así Oh ma, ahora sí te maté No, si le doy con ese espada Se le iba a dar espada y iba a hacer una riata Vamos a repetirlo por última vez A ver si Podemos matar a todos Ok Ya lleva ahí Ni a mi homie Ok, ya no le di a PewDiePie No, espaditas Ok, mate Real hearts Que era totalmente difícil Y ahora también me queda una espada Y esa espada Te la vas a tragar tú PewDiePie No, ya no lo puedo agarrar Ah Bueno señores, hasta aquí el nivel Dios, hasta aquí el nivel Que nivel, que nivel, que nivel, que nivel, coño No, hasta aquí el video del día de hoy Tal vez el like me hace una presencia Y bueno, les gracias por ver el video Gracias por este Apoyarme siempre En lo que ustedes Lo que más importa Lo que ustedes me apoyen demasiado Dejanos su like Dejanos su comentario Muchas gracias a todos ellos Y bueno, yo me vengo despidiendo Ya saben que mi nombre es ShrubDZ Espero que les haya gustado este episodio de Happy Wheels Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Cuídense Y... Luego nos guachamos Ya casi llegamos Se me cae el micro Ya casi llegamos a los 1500 escritores Así que muchas gracias por eso Muchas gracias a todos Y bueno, vamos a ver que hacemos, no? Bueno, ahora si ya me despido Bye, cuídense Y bonita semana para todos Chao Chao .